¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dotados con el equipo tecnológico de esa época. Desde que comenzó a salir al aire Canal 6 con su señal para el Valle de Sula, la población se sintió identificada con un medio de comunicación que le da la oportunidad de expresarse, cubriendo denuncias e informaciones sin importar los obstáculos. Vivo los primeros en ofrecer en directo sus noticieros, de crear un noticiero matutino, de publicar noticias internacionales, primeros en transmisiones de los desfiles patrios, del Vizonduras, entre otros. Primeros con programación, las 24 horas del día. Los periodistas y presentadores se enfocaron en su trabajo a la parte social, por decisión directa de su fundador, don Rafael H. Nodarse. La cobertura también le generó enemigos porque existía en el país un monopolio de radio y televisión que no permitía la competencia y de aquellos que sabían que sus delitos serían expuestos. Pero nunca se mostró miedo y los reporteros se exponían a cualquier cobertura, cambiando la forma de hacer noticias. Al conocerse que en la zona norte existía Canal 6, un medio independiente, y del lado del pueblo, en otras partes del país, querían la señal. Y don Rafael H. Nodarse emprendió la lucha por una frecuencia número 6 a nivel nacional, arremetiendo el monopolio, y fue el mismo pueblo con protestas en las calles. Obligó al gobierno de turno a entregar definitivamente los permisos para su operación. Una de las mayores satisfacciones es servir a miles de compatriotas que han llegado en busca de todo tipo de ayuda con la única alianza de nuestros televidentes, ejecutivos del canal y sus colaboradores. Recordamos que en 1998 alertamos sobre el impacto del huracán Wix en Honduras, mientras otros lo desgastaban. Realizamos cientos de evacuaciones de zonas inundadas. Además, se entregaron miles de raciones de alimento y ropa a los damnificados. Canal 6, marcando historia, realizó la primera transmisión vía satélite desde Ocotepeque. Varias unidades móviles se desplazaron por todo el país, desde el Patuca hasta la biófera del río Plátano y hasta el extranjero. Y actualizando con la tecnología de punta, llegó el sistema de transmisión vía datos, que nos permite cumplir con la cobertura de las noticias, como dice nuestro eslogan original, desde el propio lugar de los hechos. Los estudios en San Pedro Sula y Tegucigalpa fueron transformados con equipos utilizados en grandes televisoras mundiales, con realidad virtual y aún octava, usada en Estados Unidos y Europa. Transformamos la imagen en la televisión nacional. Hoy Canal 6 está listo para el gran salto al apagón analógico, entrando a la televisión digital con el ISDBT. Con estos cambios, el televidente recibirá una señal más limpia. A la par, otras plataformas tecnológicas surgen y seguimos al frente. Somos el primer canal de televisión que usó el WhatsApp para interactuar con nuestros televidentes. Creamos un departamento de redes con personal calificado, una web actualizada a distancia, al igual que en Twitter e Instagram. Transmisiones vía Facebook Live y la app más completa de la televisión en Centroamérica. 36 años han pasado y seguimos siendo fieles a nuestros valores y principios, sirviendo a la población hondureña y gracias a ustedes, nuestros televidentes, nuestros seguidores, que nos han acompañado en todo momento. ¡Suscríbete al canal!